¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill 3 Este es el capítulo 4 Bueno, comenzamos en donde nos quedamos En que nos habíamos ido al tren Cargamos que nos habíamos ido al tren Y ya nos llevamos a casa De header A ver ahora que vamos a ver que va a pasar A ver, ya estamos por acá Nos vamos aquí Ahora vamos a ver que lo encontramos Más monstruos seguro por acá Abajo hay algo ¿Qué es eso? Acá no es nada, es una mancha Miramos por allá Cerrado A ver que hay aliado, me parece que hay algo Bueno, nos vamos aquí entonces por allá El camino es bien largo Como que parece que fuera a aparecer alguien Pero no ¿De dónde estamos ahora? ¿De dónde estamos ahora? Y ahora A la bestia ¿De dónde estamos? Con estas cosas Veamos el mapa de este lugar Se va a poner feo a las alcantarines Se va a poner feo a las alcantarines Se va a poner feo a las alcantarines Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Un mazo? A ver el mazo ¿Qué tal funciona el mazo? Vamos a equiparlo Muy pesado Pero a ver Vamos a tratar de De golpear con el mazo Aquí tenemos un mapa ¿Qué es este mapa? Tengo un mapa del paso Inferior ¿Vale? Aquí hay algo más Aquí hay una caja de rompitas Dentro no hay nada útil Ahora tenemos un mapa de aquí O sea que nos vamos a ir por acá Sí Corriendo Vale Vamos por aquí Si encontramos algo más Aquí en el estante No hay nada Presca de utilidad Ahora salimos por aquí ¿Qué chuchillo el mazo? Dale duro Dale le tumbamos Rematamos Nos vuelve a parar Acabamos primero con este, si esta muy chiquito no lo puedo golpear, solo para golpear a los grandes. Listo, ya viene otro. Auch, toma esto. Estos son medio chiquitos, no se que puede golpearlo, le tumbamos a otro, nos cansamos de estar golpeando a este wey, vamos a curarnos ahora si, a los ministros, hacemos el botiquín y ya estamos. Cuidamos por aquí ahora. Veamos en donde estamos, estamos en esta parte de aquí, vamos por allá. Uy, aquí hay otro monstruo. Son estas cosas que son como arañas. Vale, por acá se pasa. Hay un tubo, se puede coger esto, no? Aquí hay algo, no es nada. Este camino es bien largo, eh. Qué es ese sonido? No hay alguien que se queja. ¿Dónde estamos? Vamos por otro sitio. Voy a investigar bien allá el baúl. Alá, qué es eso? Levántate, levántate. Vamos a ponernos el chaleco aquí. Ahí pasa por aquí. Entonces, por las puras mínimas, no importa, vámonos. Vamos a desequiparnos esto. No se nota. A ver, vamos a ir por allá. Escucha algo por aquí. Está cerrado. Está abierto. Está abierto. A ver, vemos qué hay aquí. aquí hay algo para ese interruptor debe encender apagar eso no ha pasado nada aquí falta algo creo que esto puede ser el depósito de combustible pero no contiene nada vale entonces necesitaremos combustible esta parte si bajamos abajo que dice la agujera está llena de agua sucia así no puedo bajar vale por acá entonces aún no es que tipo de máquinas esta parece que ya no funciona muy grande a la vez Un 2 Vamos a usar esto de aquí Usamos una... Esas muestras curamos Nos vamos a atacar Nos vamos a dejar de estos dos Alegro Ahora nos curamos porque estamos en peligro Vamos, vamos Ahora sí pues A ver si lo estoy más por aquí No hay nada aquí Tampoco, queda para guardar Guardamos A ver si seguimos por aquí Si encontramos algo Aquí hay munición de escopeta Acá no hay nada más Aquí hay una bebida Oídos Oídos, vale Nada más Oye, esto es de acá Así que queda algo de queros en el calentador Si tuviera algún tipo de contenedor Me lo podría llevar Vale, entonces vamos a tener que buscar un contenedor Aquí no tengo, así tengo Quietos No No Ahora nos vamos a quemar Necesitamos un contenedor No 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 Buenas cosas grandotas Cuidemos bien por aquí Vamos a entender que me puede moverse No hay nada aquí Vamos a buscar un contenedor entonces para sacar kerosene que hay aquí Está cerrado Hay que conseguir una llave también creo que está Por acá no he ido todavía Pero no hay paz No hay paz por acá Por allá falta ayuda Alá bestia que me ahorita por aquí Creo que me ha cerrado aquí Hay todavía puertas que no he ido Por ahí Vale Chabullecen esas cosas A ver aquí es Vamos por ahí Pasamos por allá Es que alguien hablará aquí Una puerta A ver aquí encontramos el saludo Si aquí hay cosas Vale Oscuro y seco Vale Ya tenemos ahora el recipiente Te voy a adivinar esta botella Está tirada en una esquina del pasaje subterráneo Vale Eso es todo creo Así nos vamos Vamos Va a estar sin salida Hále munición ahora me regreso a ver si puedo vender al recipiente y nos vamos acá no es, por acá no es voy a quedar aquí, no es por allá son dos trozos que hacen bastante ruido a ver, entramos aquí listo, ahora si nos vamos allá acá hay, si vamos por acá ahora vamos a traer el recipiente y a ver, aquí el kerosene que es una botella, si no es así tenemos que regresarnos otra vez a verlo veamos eh, botella de vino, supuesto que recién hay una botella llena de aceite, tengo una botella llena de aceite ya está ya nos vamos no, pueden aparecer ustedes chiquitos a ver, vamos a poner esto en marcha listo, nos desprendemos a ver ahora si, si funciona y eso se supone que le va a tragar el agua que está abajo a ver a ver a ver a ver a ver a ver si bajamos por aquí el agujero ahora aparece ya, vale nos bajamos entonces por aquí por aquí por aquí debe salir el agua subimos por aquí subimos subimos y no hay nada más subimos de aquí estaba todo tranquilo eh por aquí yo creo que no hay algún monstruo aquí en estas alcantarillas y ahora por acá podemos pasar tenemos el mapa de aquí estamos por allá podemos voltear por acá podemos voltear por acá yo chequeé un monstruo estamos por aquí para no pelear con esa cosa aquí no hay pasa por acá hay dos puertas por cual será ahora vamos a probar el frente a ver que hay algo por aquí impactante por acá por acá se puede que camino será este bueno voy a ir a por acá y una ampolla caja de cartón una ampolla no más había que hacía dos bueno y algo también que es esto secador y una ampolla ¿tiene un secador? ¿tiene un secador? ¿pero qué es el secador? ahhh esto parece una radio por eso nada más y nada más entonces nos vamos de aquí investigamos todo aquí ahora ahora sí nos vamos vamos juntos 3 puertas aquí hay dos puertas vamos a probar con el de derecha y lo agachamos por izquierda vamos a probar bálale golpearon hay dos puertas creo que nos puede abrir aquí sí a ver vamos a nuestro alrededor que no se ve nada aquí para guardar y hay unas bebidas también un montón de tors ahorita no veo nada debe estar aburrida aquí algo de enfer peligro no pasar de eso eso estaba seguramente pegado en esa puerta de ahí y ya veo donde cayó le vamos a guardar aquí entonces aquí no hay nada no ahora vamos aquí aquí hay una salida de eso vale usamos esto vale usamos esto a ver que pasa que se dio esa cosa es como un gusano y se acaba de morir a ver que no lo hagan no podemos lanzarnos por supuesto no podemos lanzarnos a ver a ver que no podemos lanzarnos a ver a ver me estiramos aquí no hay nada hay uniferente a ver por aquí ¿Qué es esto? Nada Estamos por aquí Solo damos vueltas y vueltas Vamos por este camino que parece más corto Cerrado Todo está cerrado Vamos a ir por aquella salida si no tenemos que regresar Vele aquí si hay un camino Subimos y bajamos Pero no decidimos ir esta vez El camino no ha caído Pues no estamos fuera del mapa Yo no veo nada Esos sonidos invisibles Creo que ese se le hace la idea ¿Qué es ese sonido? Sonido extraño Y ahora ¿Qué me ponen este sonido? No sé si va a venir alguien peligroso Subimos Listo Creo que de aquí salimos ya de esta alcantarilla Chucha ¿Cómo estoy capaz? ¿Cómo estoy capaz? Espero no cruzarme con algo peligroso Una puerta Habidas isotónicas Habidas isotónicas Solo no tenemos mapa No funciona Nada interesante Nada interesante Vale Subimos entonces por arriba Alas sonó algo eh A ver aquí Está roto Dice el techo del traje del piso nivel se ha caído por seguridad Se prohíbe la entrada La puerta está bien cerrada no se abre De ningún modo Acá ¿Qué es esto? Nos vemos al cuarto piso entonces Vamos a salir por un edificio que Un nivel se ha hundido por seguridad Se prohíbe la entrada igual también Vamos a salir por el techo Como gatos A ver vamos a ver esto de abrirlo también A ver vamos a ver si se puede abrir aquí Este es el último piso ya Este se puede abrir Ahora por donde iremos Vamos a salir me pregunto Funciona Escucha algo Escucha algo Acá arriba o a debajo Arriba parece que se escucha Todo es tranquilo por aquí Veamos Vaya de pistola Aquí una bebida isotónica Casita hecha de cajas de cartón Pensaba unas viejas Supongo que aquí vivía Alguien Aquí no hay nada más Voy a hacer bajar por aquí Capaz Puedo ver el piso del cuarto Están demasiado peligrosas Hasta tarde Entonces que hacemos Echar el agujero Echar el colchón Si no Puede haber algo Y caemos mal Vale Lo escuchamos Ahora si no se lo hacemos Y ahora Todo tranquilo Ese sonido Investiguemos Ahí hay una puerta Que es para otro lado A ver Aquí hay un cilindro Aquí Vamos a pasar por aquí Por aquí entonces En el camino Vamos a ir por una ventana Vale ¿Dónde estamos? Esto está muy raro Probablemente estamos en un edificio Investiguamos por aquí Nada fuera de lo normal Entonces nos vamos de aquí Supone que estamos en el tercer piso Creo Ay, ay, ay Vamos a ver Es un inicio de podcast Cerrado También Cerrado Este si está abierto A la bestia Que hay perros Perros feos Suelta Vamos a usar Arma Mucha vaina Es hora de usar Las armas Si uso esto Nada Yo no le hace nada esto No, nada Suelta, suelta Perro feo Ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos para esto Objetos Vamos a usar El chaleco El chaleco Los suministros Vamos a curar un poco Así les paramos Están bien fuertes Están bien fuertes No quiero que me estén molestando esos perros Pero Vamos a recargar Vamos con el otro perro No dejemos que se pare Listo Listo Vamos con los perros momias Si vamos a instalar ese mapa Si no cada vez me voy entrando y no sé dónde estoy Voy Voy a Por aquí Creo que ahora pronto vamos subiendo Parece que sí O no Es otro sitio Puede ser A ver Es otro sitio Primero investiguemos Aquí vemos O aquí A ver Aquí llega un mapa Nada Ok No hay nada Bueno Vamos a bajar abajo Primero Y después subimos ¿Por dónde fue? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Aquí Bajamos abajo Primero Vamos a investigar el tercer piso luego A ver Si no nos vamos por ahí Buscando a ver qué encontramos Ok Está roto Aquí 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 Dice algo Dice aquí Espera, espera ¿Qué? No sé Apareció algo aquí No de los escaparates Ah Vamos a recargar esto Cerrado 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 No se puede abrir Cerrado Cerrado Aquí se está abierto Voy aquí Maniquís Munición Qué maniquí sin cabeza Ni piamas Nada Sé que es un objeto inanimado Pero me pone nervioso Está Como si pudiesen seguir viendo O algo así Hay una caja No pasa nada ¿Cómo que gritó? Uy, está con sangre aquí ¿Esto es sangre? Si no damos Cerrado Cerrado No tengo objetos A ver, vamos a ver un objeto No tengo algo No Grito y sin cabeza Raro Me asusto a más Estamos buscando Cerrado Aquí abrimos aquí Cerrado No Vamos a levantar unos perros Vamos a levantar unos perros Es otro lugar Cerro Cerro Te sts Los conchándonos se vayan Cerro 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 El A ver Cerro ¿Puedo subir una a levantar o me parece? Voy a hacer otra puerta Está bien peligroso ir ahí Voy a poner un mapa Bien, al fin encontramos el mapa Estoy perdido sin mapa Estiramos por aquí un poco No hay nada aquí, vamos a guardar ahora sí Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí por el día de hoy Listo Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de arreglar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir El video, nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Bye